Ya tenemos a Fa. Fíjate, Naya, nos vamos a ir con Fa Medrano, la campeona, la reina de las extensiones, de la belleza, del cuidado de cabello, de todo, porque tú cuando llegas con ella, todo es padrísimo, totalmente. Está a la vanguardia y tiene todo lo último. Todo lo último, todo. Ella es, de veras, pues es Aries. Pues arianos así somos. Hola, Fa, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Sí, soy Aries. Sí, soy, sí, soy. Claro. Oye, es que los Arianos somos intensos. Van con todo, van con todo. Sí, ¿qué te puedo decir? Liderato, vamos, emprendedores, competitivos, súper amorosos, súper amigueros y demás. Así debe de ser. Vamos a platicar hoy, mucha gente nos ha estado preguntando sobre su cabello, que ahorita por el tiempo de frío, que se fueron a la playa, que fueron a cualquier parte, pues, pero el cabello como que reacciona y se reseca. ¿Cómo hidratar nuestro cabello? ¿Qué debemos de hacer para esto? ¿Qué consejos nos puedes dar? Fíjate, Ceci, que yo he aprendido con el transcurso de los años, porque esto ha sido con el transcurso de los años, que como no hay humedad ahorita en la calle o en el clima, pues, obviamente, por eso tenemos electricidad en el cabello, en todos los espacios que estamos, siempre tenemos electricidad en esta temporada. Entonces, por esto, que no hay humedad en ninguna parte del aire, también nuestro cabello lo resiente, aunque no lo creas, en esta temporada nuestro cabello chino, si es chino se frisea, si es lacio se frisea, o sea, si es delgadito, está todo así como tieso, como así como jaladito, como de esas veces que no tiene forma el cabello en esta temporada y lo único que quieres es traerlo agarrado. Entonces, es súper importantísimo y por eso también esta temporada utilizamos más la plancha, ¿por qué? Pues que queremos darle forma al cabello, precisamente para quitarle todo este frise. Pero como no hay humedad, Ceci, como tú lo acabas de decir, sí necesitamos tener algún aceite hidratante, algunas gotas de argan, ojo, esto es muy diferente, Ceci, a las sílicas. Ahorita ya las sílicas, solamente las sílicas son para terminados, finalizados de peinado y esto no hidrata, es nada más como darle un finalizado. Y hay aceites que son, por ejemplo, aceites de moringa, aceites de argan, gotas de seda, que son realmente espesos y eso sí trae un poquito de acidez y también nos ayuda a mantener la poca hidratación que tenemos en el cabello, para que no se reseque y no tenga como esa ausencia y falta de inmediato. Sí es importantísimo en el tocador o en donde tú te peines unas gotitas de seda, de argan, de moringa, de lo que tengas, o de contestilista que te venda un aceitito hidratante. Van, dependiendo la marca, va a oscilar entre 300 a 750 pesos, como te digo, dependiendo la marca, pero que te ayude o que tú sientas que realmente esto te va a hidratar o te va a mantener la humedad, la poca humedad que tienes en el cabello. A ver, Fa, a ver, estas gotitas las tenemos que aplicar todos los días, cada vez que te vas a peinar o que vas a utilizar tu secadora, tu plancha, lo que sea, o solamente cuando te lavas el cabello, te aplicas las gotitas y listo, ¿cómo es el procedimiento? A ver, platícame. Tiene, dependiendo muchísimo, si tu cabello tú lo sientes muy reseco, sí te recomiendo que lo apliques diario y cada vez que lo laves. Si tú lo lavas diario, es importante aplicarte las gotitas de argan diario o las gotitas de aceite que tú tengas, aplicarlas cada vez que te vayas a lavar el cabello y hay entre una, no sé si te ha tocado, o sea, sí, que hay una etapa en el cabello entre el secado, que cuando está húmedo y ya se está secando, así como que lo sientes, así como que, ay, no, ya lo siento. Ajá, ahí exactamente, en esa, en esa etapa del secado, entre, te digo, entre que está húmedo y está seco, que no está seco, pero tampoco está húmedo, ahí es el momento perfecto para aplicar tus gotitas, para que se mantenga la hidratación, porque ahí quiere decir que ya está, podemos retener un poquito más la humedad en el cabello. Oye, Fal, estas gotitas, entonces, te van a ayudar a darle cuerpo a tu cabello, ¿sí? No te, te va a quitar el frizz también del cabello, o sea, que el cabello cuando es muy acelerado, también te lo puede, este, estabilizar en un momento dado. Sí, claro, ojo, no hasta el cien por ciento, esto solamente es en esta temporada de falta de hidratación o de humedad en el, en el clima, no precisamente tiene que ser como, como, ¿cómo se llama? Que sea, que sea de rigor, como que cuando utilizamos siempre el spray o que utilizamos el enjuague, el acondicionador, en fin, no. ¿Por qué? Porque hay clientas o hay personas o hay mujeres que tienen el cabello grueso y muy grasoso, o sea, si tú sientes que no lo necesitas, no las pongas solamente para que, ay, es que me dijeron o escuché, no, 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 solamente si tú crees que lo necesitas. Muy bien. Si crees que no lo necesitas, pues sí, no las pongas o ponlas una vez al mes o cada quince días al terminar tu finalizado o cada vez que te vayas a lavar tu cabello. Bien, Isabel Maldonado te manda a saludar y te pregunta, ¿algún acondicionador hidratante que puedas recomendarnos o qué debo de hacer? Tenemos que checar precisamente porque ahorita ya hay muchísimos acondicionadores, incluyendo champús o kits, que es champú, tratamiento o acondicionador, que son exclusivamente para el tipo de cabello, desde ondulado, chino y lacio, y también si está teñido, si está procesado, si está muy decolorado, entonces sí necesitas decirme cómo bien, especificarme bien, para yo poderte decir, mira, esta marca o este champú te puedo recomendar. Perfecto, aquí hay que hacer un análisis capilar, un análisis de tu cabello, para saber qué es lo que te va a caer bien. Así es. Fa, ¿dónde te encontramos? Adelante, ¿qué tenemos para nuestro público? Estamos en vista a la campiña 551, Colonia Cerro del Tesoro, y nuestro teléfono es el 331098-2335, te lo repito, 331098-2335, y pues precisamente ahorita tenemos un descuento, y los vamos a dejar al 50% de descuento en tu onza de botox capilar. Si tú compras primero, la segunda es el 50%. Perfecto. Muchísimas gracias, Fa. Próximo tema, la siguiente semana hablamos del botox, ¿sale? Ah, me parece. Ya estamos. Listo. Hasta luego, Ceci. Cuídate, saludos a todo tu personal, a todas tus muñecas. Gracias, Pecito. Gracias, saludos, besos y abrazos.